Te voy a enseñar qué componentes elegir para una PC Gamer de $10,000 pesos. Primero, el procesador. Yo te recomiendo que utilices un Ryzen 5 5600G, pero si no quieres gráficos integrados, puedes ir por un 5600X. Para la tarjeta madre te voy a dar tres opciones. La más económica sería una A320M, y si le quieres invertir un poquito más para actualizar en un futuro, una B450M o una A520M serían muy buenas. Para la tarjeta gráfica, una muy buena opción es una Radeon RX 6600. Memoria RAM sí o sí te recomiendo que le pongas como mínimo 16GB. Para el almacenamiento te recomiendo un SSD M.2 de 500GB, pero si quieres salirte un poquito del presupuesto y tener más almacenamiento, puedes agregarle hasta de un terabyte o más. Para la fuente de poder como mínimo, que tengas certificado 80 Plus Bronze, y podría ser una de 450W o una de 550W. Del gabinete depende mucho lo que tú estés buscando, puedes ver todas las opciones que hay en la página de Digital Life, pero yo me iré por esta. En el siguiente video te voy a enseñar cómo puedes armar desde cero la computadora y las pruebas para que veas el rendimiento.